Vamos a estar presentes y a los que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas. Acaba de empezar. Buenos días, buenas tardes. Reciban un caloroso saludo de los hermanos de la buena iglesia. Estamos reunidos con un propósito para adorar. Y quiero invitarle, invite a, si usted está en su casa, a asegurarle, no solamente en la transmisión, sino también nos conectemos con el Señor. Quiero invitarle a que hagamos una oración para iniciar el servicio de hoy y nos presentemos ante nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, gracias por permitirnos estar en tu nombre, Señor, y alabarte, bendecir tu nombre. Te damos gracias. Solamente tú eres Rey, solamente tú eres digno. Gracias, Señor. Permite, Señor, que podamos estar en tu presencia, en tu regocijo, y darte la gloria de vida en tu nombre, como tú te lo mereces, Padre Celestial. Tanto mis hermanos que se encuentran presentes, como mis hermanos, Señor, que están en sus casas. Esta iglesia, los domingos, siempre está bien llena, ni cabe la gente. Y miren ahora cómo está. Si usted está sobre ellos, Señor, y sobre todo tu palabra, que sea de bendición, en el nombre de Jesús. Y alabemos al Señor, hermanos, con nuestro corazón. Padre Celestial, hermanos. Quiero invitarles a que dispongan su corazón. Para ofrecerle al Señor un sacrificio vivo, una alabanza genuina, que fluya delante de su presencia. Reconozcamos al Señor Jesús. Él es nuestro Rey, Él es grande, Él es fuerte, Él es soberano, y es sobre todo Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y así iniciamos este servicio a puerta cerrada. Nomás está el correo de alabanza, los técnicos de audio. Estamos sin gente. Aquí están las sillas. Aquí están las sillas. Vacías. Aquí están las sillas donde se sentaban los que venían. Pero aquí hay un pueblo que ama al Señor, que lo alaba con canto. Y aquí estamos, pues, intercediendo por ustedes. Te despido en majestad, coronado con poder, que no dejo dar la adoración. Te despido en majestad, coronado con poder, que no dejo dar la adoración. Te despido en majestad. Aquí hay un pueblo que se llama vamos al Señor. Aquí hay un pueblo que estamos, estamos peleando en la buena batalla. Así es, grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Un saludo, un saludo muy especial Para el grupo de jóvenes guerreros de Jesús con propósito en acción Jóvenes esforzados y valientes Dios me los bendiga, Dios bendiga a su familia No quiero mandar saludos para nadie en especial Saludos para todo el grupo de jóvenes Jóvenes guerreros de Jesús con propósito en acción Ánimo mis niños, no se den por vencidos Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Como les he dicho siempre, sean valientes, esforzados Y tengan iniciativa Aleluya Vestido en majestad Coronado con poder Reino de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda la gloria y honra sea para Él Aleluya Gloria al Señor El Señor se va a llevar también a los que están conectados por Facebook A los que están conectados en las redes también el Señor se los va a llevar porque el Señor es espíritu Gracias Señor por el privilegio que nos da de servirte De estar vivo Señor, de estar especialmente en tus caminos Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios, Aleluya ¿Cuándo pueden decir un aleluya allá donde están en sus casas, en el asiento, donde estén? En la cocina, en el baño, en la sala Gloria al Señor